MAPE SPORT TV 41 peloteros se reportaron a la apertura del campamento de entrenamiento de los Leones de Yucatán que el próximo 17 de marzo romperán hostilidades a la temporada del Bicentenario de la Liga Mexicana cuando visiten a los Tigres en Cancún, Quintana Roo. El presidente ejecutivo del club, Wilber Valle, informó que el manager Lino Rivera reportará al club de un momento a otro después de solucionar un problema con su pasaporte. En el caso de Lino, que tuvo un problema fuera de control puesto que su pasaporte se extravió y que el día de hoy lo debe de resolver y en caso de que esto no se haga pues va a tener que ir a Miami para hacer todos los trámites respectivos y poder adquirir el pasaporte y venir a Mérida. Entonces llegará, si no mañana, tal vez pasado mañana. Al preguntársele si la cuarta plaza de importados se empleará para cubrir la posición de cardinero del Rayo Arredondo, el presidente ejecutivo del club Belenudo informó. En el caso del cuarto extranjero, no tenemos que esperar la resolución del caso de Luis Arredondo. Aquí nada más vamos a estar unos días al pendiente de cómo están nuestros pitchers mexicanos para poder definir si realmente lo que necesitamos es un pitcher o un jugador de cuadro. Los Leones de Yucatán entrenarán todos los días a partir de las 10 de la mañana en el Parque Cuculcán hasta el sábado 27 de febrero, ya que después iniciarán a jugar sus partidos de pretemporada en diferentes escenarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!